... Bueno, espero que ese retablo siga siendo de la gente y que se pueda exhibir en algún lugar. Aunque sea un retablo itinerante, sería lo mejor, ¿verdad? Que después vaya a Villarrica, donde ella nació, o que vaya a Ciudad del Este, a Concepción, a Encarnación, a todos los puntos del país donde se pueda seguir viendo ese retrato, esa obra de arte. Estoy encargada hace ya un mes, más de un mes, de contar los rosarios que llegan y clasificarlos por color. Por color, por largo, por... Entonces estamos armando como techos de rosarios, de escenografía Varuna Cruz, donde se van a llenar también de rosarios. El rostro también, estamos seleccionando los colores que pueden servir para el rostro. Y el resto de lo que sobra sería parte del retablo. Seleccionar los rosarios por color sería como armar los pigmentos. Los rosarios se usan enteros. Algunos vienen ya sueltos y tratamos de arreglar otra vez para usar así, así enteros. Ella siempre usaba un jazmín, siempre llevaba jazmines. Así que yo creo que los jazmines van a estar dentro de la obra. Está la historia de un montón de gente, está el sentimiento, la vida de mucha gente. Entonces, por eso, para eso, sería lo ideal que el retablo después sea una obra itinerante en todo el país.